Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de Jessica Gaviria. Hoy aquí les tengo a mis dos ayudantes, mis princesas hermosas que me ayudaron a hacer este conejito para Easter y les dedica especialmente a sus abuelitos. Aquí les voy a dejar los videitos para compartirles con ustedes. No olviden suscribirse, prender su campanita y darme like. Bye bye. Hola Abuelo Pig, vea que te hice. Hola Abuelo Oscar, vea que te hice este conejito para ti. ¡Suscríbete al canal! Yelen, ¿qué podemos hacer con el chiquito? ¿Qué? Las orejas. ¿Tiene orejas? ¿Qué podremos hacer con eso? ¿Con esto? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué sería? ¡Los piesitos! ¡Los manitos! Muy bien. A ver, los manitos. ¿Cuál sería el body del conejito? ¿Cuál sería el body del conejito? ¿Dónde ponían las manitas? En... ¿Tú tienes los pies en la cabeza? ¿Tú tienes los pies en la cabeza? ¿Tú tienes los pies en la cabeza? Ok. ¡Vame aquí, madre, madre. ¿Aquí? ¡No, aquí! Ok, niños. Vamos a poner la cabecita a un lado. Ok. La calcita, la colita en tu puesto, a un lado. Vamos a coger los piecitos. ¿Me da esa mano? No sé. Necesitas dos pies, dos manos. Y vamos a hacer como mami hace. Hola, chicas y chicas. Yo estoy haciendo un video de mi mamá. Yo me llamo Jaylin Camila. Y mi hermanita se llama Killinga Viria. Gracias para estar en el canal de mami. ¿Qué hacen? Killinga, papá. Oh, my goodness. Wow, it works so hard. No, 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 no. Papi, vea, papi, vea. Aquí her hands. Sí. Y aquí, aquí, aquí. Oh, wow. Sí. No, todavía no me ves. Aquí, ¿moi aquí? Sí. ¡No, mi bebé! ¡Adiós, dale a lair! ¡Mua! ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!